Cuando tú estás, tú estás conmigo Yo no sé si es un sueño o si es la realidad Cuando tú estás, tú estás conmigo Yo no sé si el tiempo pasa sobre mi felicidad Así, así, toda la vida así, quiero estar aquí Así, así, toda la vida así, siempre así ¿Qué será, qué será de mi alma? Siento los besos como a dividir ¿Qué será, qué será de mi alma? Solo una palabra de amor ¿Qué será, qué será de mi alma? Nunca más yo tengo que ir al amor Así, así, toda la vida así, siempre así Suena por mí, dulce guitarra Para que tú me recuerdes Otra vez mi soledad Suena por mí, dulce guitarra Porque soy enamorada Necesito la verdad Así, así, toda la vida así, quiero estar aquí Así, así, toda la vida así, siempre así ¿Qué será, qué será de mi alma? ¿Qué será, qué será de mi alma? Solo una palabra de amor Solo una palabra de amor Solo una palabra de amor ¿Qué será, qué será de mi alma? ¿Qué será, qué será de mi alma? Nunca más yo tengo que ir al amor Así, así, toda la vida así, siempre así Asi, así, toda la vida así, siempre así Asi, así, siempre así ¡Gracias!